Tenemos muchas preguntas en el Facebook acerca de a quién votar en los distintos distritos, en las distintas provincias, en los distintos municipios. La verdad es que nosotros creemos que lo importante es que cada persona vaya a votar con libertad, que cada uno de los ciudadanos que vivan en la provincia que vivan o en el municipio que vivan voten con la libertad y la tranquilidad de sentirse representados por la persona que votan, por la propuesta que votan, por la alternativa que están votando. Nosotros, desde el PRO, estamos tratando de construir una alternativa de gobierno para los próximos años en la Argentina, para sacar este país adelante. Pero cada uno debe sentirse libre para votar, tranquilo. Nadie le tiene que decir, ni yo, ni Macri, ningún político le tiene que decir a nadie a quién votar. Nosotros ofrecemos nuestra propuesta desde el PRO, desde nuestras maneras de ver la cosa, desde nuestras maneras de imaginar el futuro de la Argentina, desde nuestra visión, pero queremos que todos voten con libertad y con alegría. Que nadie vote con miedo, que voten al menos malo, que vayan a votar a quienes realmente sientan que es su representante. De esa manera, nos gustaría que vote todos los ciudadanos de la Argentina.